Aquí ya tengo listo yo lo que voy a utilizar para hacer la uña del dólar Me pidieron un video Tengo mi uña, mi dedito ya preparado Tengo ya recorté los pedacitos del dólar Voy a ocupar un acrílico blanco que yo hice, brillosito Mi monómero, línea negra Mi acrílico claro y glitter plata Y unos balines plata No lo voy a hacer igual que la otra pero lo voy a hacer parecido Acrílico negro Y pegamento Bueno Vamos a empezar por poner la base Con el acrílico blanco Espero que se alcance a distinguir Así va quedando Después con el acrílico plata que ya puse un poquito aquí No es puro glitter Perdón Con mi pincel le agarro un poquito Y le voy a ir poniendo toda la orilla Así hasta terminar Con la uña Y el paso siguiente es Pegar Los pedacitos que yo ya tenía cortados Ya sea con resina O con acrílico Claro Lo voy a poner un poquito aquí en esta esquina Voy a tomar Voy a tomar mi pedacito que había cortado Y lo voy Y ahorita le voy a pegar Yo ya pegué mi Mi otra parte Ahora vamos a encapsular Ahora vamos a encapsular Seguimos encapsulando hasta terminar toda la uña Ahora nada más esperar que se seque Para limar Y hacer una decoración Y hacer una decoración que le quiero hacer Un 3D Ahora vamos a empezar con el 3D Yo ya puse una base Yo ya puse una base de mi gel Puse una base de gel en mi En mi uña Voy a comenzar el 3D Espero se alcance a apreciar Ya tengo mi vasito como número Y mi acrílico negro Que es lo que iba a ocupar Acojo mi pincel Voy a tomar una perlita Pequeña Muy pequeña Y la voy a poner aquí En el centro Me alargo un poquito Aclaro No soy buena para el 3D Tampoco Lo intento Abro Voy abriendo como en un pétalito Se ve bien formando Voy a agarrar una más pequeña Y voy a empezar a poner a rotar Cuando termine Regreso Ven y se mira ahí Abro 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 Y jalo No es Ahora sí Regreso Ya llevo ahí una partecita La mitad Pero se destina Dejamos que tomen la consistencia Así como que se seque Que se ponga blanquito Abro No es No, 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 no. Ahora sí, regreso con ustedes con el resultado final. Bien, pues yo aquí ya tengo mis balines y mi glue para pegar. Le voy a poner un balincito en cada petalito, ¿ok? No, 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 no. Y así hasta terminar. Bien, pues ya está terminada. Así es como quedó. Puse unas líneas negras en los lados, en la punta. Espero les haya gustado y como les digo, no tengo experiencia en los videos, pero pues espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!